Oye Miriam, ¿y te han, bueno, te han puesto la tarea de juntar bandas separadas? Sí, sí, qué feo. Sí, qué feo. Bueno, qué feo. ¿A quién has juntado? No, juntado no, pero ha platicado con... A tratar de ver qué onda. ¿Qué pasa? No sé, maldita vecindad. Ok. Y cuando tocan, hijo, te remontas a tus dulces 16. O sea, ya todo lo que pasó dices, ah, ah, ah. Y después ya los ves en el Viva Latino, lleno, en la gente extasiada, y dices, bueno, todo bien. Valió la pena. Se valió la pena. Pero, por ejemplo, ahorita que sacas el tema, Ricky, ¿cuál es un proceso para...? O sea, vas hablando uno por uno. Sí. Y luego ya después haces una junta donde todo el mundo llega hacia la espectacular y se junta. Cuando sí quieren llegar al acuerdo, sí. Ok. Si no... Hay cortas. Órale, qué difícil debe ser ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Egos. Sí, güey. Sí, o sea, porque tampoco sabes... Relaciones distintas. Tampoco sabes por qué, o sea, muchos se separan porque ya no quieren, ¿sabes? O sea, de repente es como de, yo ya no quiero tocar. O sea, yo estoy, yo ya estoy muy feliz, sí. Es como si ahorita me dicen, mañana ya empiezo a trabajar, bueno, aviento aquí del balcón. O sea, ¿cómo? Yo ya estoy, güey, feliz en mi casa. O sea, tengo que ir de gira. Sí, sí, claro. O con quién. O sea, porque así empiezas, ¿no? Como de... Hemos tratado mucho eso, he escuchado mucho eso de artistas ahorita que dicen, ay, volver al escenario después de este año. Así como de, güey, no. Cabrón. Otra vez la carretera, la aeropuerto cinco en la mañana, tal. O sea, porque... O la promo, ¿no? La promo, güey. De la promo. Sí, o sea, que tienes que levantar temprano todo el día, comes en el Oxxo, tal. Sí. Te duermes en el aeropuerto dos horas porque te sigue el siguiente vuelo y la gente no lo sabe. Sigue esperando. Y dice, qué padre tu trabajo. O sea, sí, pero es muy cansado. Hijo, me acuerdo una vez estaba, este, y me duele decirlos porque se sentía feo. Estábamos en Bolivia, ¿te acuerdas? Ajá. De regreso y son dos aeropuertos donde tienes que hacer fila. Sí. Y no hay seguridad, no hay nada y estábamos muertos así de... Que sea este tamaño el aeropuerto, ¿no? Ajá. Y era como, ahí tienes que atender, o sea, tienes que atender a los fans, pero realmente no quieres porque estás muerto. Estás cansadísima. Y ya les disto un autógrafo, pero, hijo, estoy siendo súper mamón aquí. No es que sea... No, me ha pasado. Y que ya le diste el autógrafo y que te dice, y me regalas una foto. Sí. Ah, pero no salió, oye, yo los fui a ver en tal vago, oye. Ay. Y dices, chinga, o sea, sí, pero tal vez si estuvieran en otro, si no estuviera tan mal vivido, güey, ¿sabes? Este, pues te contesto y no pasa nada, güey. Digo, ahí desgraciadamente eso viene con la profesión. Viene con la profesión. Y tienes que hacer un chingo esfuerzos para poder al final le poner una cara bonita, güey, porque de cierta manera, digo, a lo mejor fue hace tiempo, pero ahorita todo se huele de proporción, güey. Esa es mi experiencia, si lo hubieras vivido ahorita. No, te acaban. O sea. Ese es el tema ahorita que, puta, yo sí te entiendo. Yo también te entiendo perfecto. Mal dormido, mal comido, puta. Imagínate que estás tratando de no vomitar porque traes de que una cruda que es normal para cualquier artista y de repente llega, ¿sabes? La mamá con su niño de que es que por favor y ahora esta servilleta para, ahora un autógrafo para la hermana. Si pones tu huella aquí, o sea. La servilleta y el otro así. Ay, cabrón. Pero no, me equiste a mi autógrafo. Está cargando el payaso, güey. Sí, 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 está cabrón. Pero aún así dices tú. Lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y duele y cala y molesta y incomoda. Y dices, puta. Sí, no, y a la hora del show, está chingo en todo que terminaste de tocar, ya sabemos. A mí me tocó mucho con Belinda esa parte que todo el mundo dice, es una mamona. No, no, es una mamona, está muy cansada. Sí. O sea, tiene que ensayar, tiene que checar vestuarios. O sea, no es que llegue y ya esté maravillosamente y el vestuario, o sea, no. O sea, tiene que probarse el vestuario 40 veces, que no quedó de aquí, que si tal, que ya te picó porque te está acomodando. Que la maquillan y que luego le quitan eso y hay que ponerle otro, que rápido. Y lo ensaya tres días antes del show. Y aparte luego todavía, o sea, todavía es más celebridad, más famosa, más difícil. Y luego tocas en lugares donde el staff, que así, que no es muy profesional, que el mismo, o sea, el mismo staff del lugar les piden las fotos. O sea, son los mismos que los molestan y está difícil. Pero además es como, como de cómo se enteran que va a llegar. O sea, bueno, también evidentemente si vas a Torreón el mañana, saben que llegas hoy. Entonces la gente está esperando ahí desde un día antes y el aeropuerto es del tamaño de la sala. Y te ven. Sí, te ven. O sea, a mí me tocó que le jalaban los pelos, que le arrancaban las blusas a los fans. Que dices, no, Dios mío. O sea, y la otra nada más oye. O sea, con la greña acá, con mechones de cabello. O sea, no sé si de repente lo hacen porque la odian o qué, pero la rasguñan. O sea, que dices, o que llegaba a escape y era así como de tres días, chavitos, en el aeropuerto esperando. Y que de repente te ubican y que dicen, miren, hoy llega a escape, ¿verdad? Que dices, no, vine al Starbucks aquí de aeropuerto.